Y con esta información urgente, Nico, arrancamos, somos buenos, buenas noches a todos. Está con nosotros, atención, Miguel Ángel Pichetto, es senador, una de las voces más potentes que tiene el Congreso de la Nación, que está leyendo, si no me equivoco, en este momento, parte del proyecto. ¿Cómo le va, Pichetto? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, me cambiaron de cámara, estoy bien diputado yo. Perdón. Pero no importa. Diputado, perdón. Un error, es que fue senador muchos años, perdón. Cierto, es cierto. Sí. Díganos, ¿está leyendo ya el proyecto? No, en realidad me acaba de ingresar, y les acabo de comentar que efectivamente ha ingresado a la Cámara de Diputados, y es una propuesta más acotada de lo que era la ley ómnibus en su momento, son 278 artículos, tiene parte de lo que era la estructura de la ley bases, y también entra lo que ustedes denominaban recién en el pase, el capítulo fiscal. Claro. ¿Está también el impuesto a las ganancias? Está incluido el impuesto a las ganancias, está bueno aclararlo. Y puede adelantar los que... Hay un piso más razonable, que ha sido parte también del diálogo, del intercambio que hemos tenido muy frutífero con el Ministro del Interior, con el Jefe de Gabinete también Nicolás Poce y con Santiago Caputo. Ha habido una tarea y una comprensión de que había que levantar el piso originario que tenía la ley ómnibus, que era un millón doscientos, hay un millón ochocientos, y después también las distintas categorías, y hay una exclusión que tiene que ver con la mirada del trabajador petrolero, que se lo excluye, que es el trabajador que trabaja en pozo petrolero. Así que me parece que contempla... La ley también contempla el diálogo que el gobierno ha tenido con los gobernadores para tratar de reconstruir la situación fiscal de las provincias. Están bienes personales, hay una moratoria, hay blanqueo, hay un conjunto de temas que son muy importantes, especialmente la moratoria, en función de una situación de crisis que vive el comercio, la industria, la pyme. Es imprescindible poner en marcha ese mecanismo. El propio Ministro de Economía, Luis Caputo, ha suspendido las ejecuciones fiscales, es lo que está determinando la necesidad de que la moratoria se lleve adelante, que se sancione por ley. Es muy importante porque tal vez suena lejano la ley base, pero obviamente nos va a afectar a todos en la vida cotidiana. Bienes personales, se va a modificar el impuesto, vuelve el impuesto a las ganancias con otro piso y otros porcentajes, ahora lo vamos a ampliar con el diputado. Más precisamente es el impuesto a los ingresos. ¿Impuesto? Ah, tiene otro nombre ahora. El piso es 1-800. 1-800. Y hay que preguntarle si está la reforma laboral, ahora le seguimos... Le vamos a preguntar de todo a Pichetto, que lleva muchos años en el Congreso, que fue senador, que es diputado, y que habla con todos además, Nico, ¿no? Exactamente. Habla con el peronismo, habla con el macrismo, habla... Ayer es la Casa Rosada. ...con los libertarios, y ayer estuvo en la Casa Rosada, también le vamos a preguntar qué pasó con el encuentro con el Ministro del Interior. Nico, hablemos del momento de mi ley, ya vamos a estar hablando de la base china, que sé que tenés mucha información, que va a estar Gonzalo Bañez con nosotros, que está en Neuquén, donde está la base china. Hay muchas dudas sobre la base china, y quiero saber... ¿Sí, no? Y sí. Bueno, Nico, arranquemos hablando de qué está pasando en gobierno, qué está pasando con mi ley. Me parece que es un momento bisagra para mi ley. Lo hablamos fuera de cámara, Nico. Eso es una metamorfosis de mi ley. ¿El gobierno no ha podido sacar leyes? No. Es la primera vez que un gobierno, desde el 83 para acá, lleva más de 100 días de gobierno, no puede sacar un DNU, porque todavía no se lo aprueban. No sacó ninguna ley, ¿no? Está en la Corte Suprema de Justicia, está esperando que la Corte falle, y no pudo sacar ninguna ley. La ley base podría ser un principio de acuerdo con la oposición. Ahora vamos a hablar con bicheto de eso. Yo creo que hay una... Ahora lo podemos disentir o no, pero hay una especie de... Si no me pregunta, de metamorfosis de mi ley, ¿no? Dejó de pelearse con los gobernadores, personalificando en sus ataques en Twitter, es algo que le habían pedido, dialogó a través de sus funcionarios con los gobernadores, y hay cambios en la ley base. Bicheto nos acaba de decir que vuelve el impuesto a las ganancias en una categoría, pero no para los trabajadores petroleros. Es lo que querían los gobernadores... Del norte. Del sur. Del sur, de la Patagonia. Frenó también los aumentos de tarifas un poquito. Se alineó con los Estados Unidos. Está, de alguna manera, haciendo política. Mi ley, ahora lo podemos hablar con picheto. La ley base... O sea, que el presidente empiece a entender que esto de no hablar no es un buen consejo. No, en el Parlamento se parlamenta, se debate. Tal vez hubo un trabajo previo del infatigable Guillermo Franco, digámoslo así, para que cuando llegue la ley, o el proyecto de ley, ya esté hablado. Con gente como, por ejemplo, Picheto, que sin Picheto y sin el bloque de Picheto no podría salir ninguna ley en la Cámara Baja. El enigma es todavía qué va a pasar en el Senado, ¿no? Pero bueno, después de la charla... El gobierno que está en un momento de suma atención porque empieza a liberar tarifas, empiezan a llegar ya las primeras boletas, y esto impacta, porque impacta directamente en la clase media, una clase media que ya venía golpeada también con las prepagas. El gobierno me da la sensación que empieza a darse cuenta que todo en manos del mercado... Y lo explicitó. Toto Caputo, en la entrevista con Juli Viale, el otro día dijo, la clase media es la que más está sufriendo. Y sabés que me contaron... Milley con Fantino también. No solo que es la clase media que está sufriendo, en el gobierno se monitorea más el humor social de lo que nosotros queremos. A ver, contame eso ya. Santiago Caputo, que es el referente en esta materia para Javier Milley, empieza a ver que hay una clase media que sigue tolerando el ajuste de Javier Milley, porque es evidente que tiene un respaldo social para el ajuste. Ahora bien, lo de las prepagas empieza a saltar. No solo en las encuestas, sino también en los trabajos de Focus Group, que hace el propio gobierno. Muchos votantes de Milley dicen, pará, ¿me aumentaste 170% en tres meses la prepaga? Yo no la puedo pagar, te dicen. Sí, Elisa Carrió hizo declaraciones muy duras diciendo que era el ataque más fuerte que ella recuerde contra la clase media. Hay números en la capital federal que son... Están estudiando medidas con respecto a las prepagas, Nico. Ahora seguimos con Miguel Ángel Pichetto, que nos va a servir muchísimo para seguir hablando de política. Y está Gonzalo Bañez. ¿Está dentro de la base china, Gonzalo? Está en la base china, Gonzalo. ¿Cómo estamos? Nico, Santi, ¿cómo andan? No, no, no estamos en la base ahora, pero tampoco porque no nos dejan entrar. Quisimos entrar, obviamente, pero como era de esperarnos, dijeron, no, 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 mirá, está ahí hasta la puerta. Inclusive vinieron dos ciudadanos chinos de adentro. La primera vez que se ve quiénes trabajan realmente dentro de la base, porque hay mucho misterio en torno a esto, ¿no? Son ingenieros, son científicos, son militares. Bueno, por primera vez vinieron dos de estas personas. Nos dijeron, no pueden entrar, tienen que pedir autorización a la CONAE. Seguridad nos había dicho que tenemos que pedir la autorización a China, en realidad, pero bueno, medio que se tiraron la pelota unos con los otros y nos quedamos afuera. Pero igualmente estuvimos ahí, Nico. Vos habías estado en el 2015 y pudimos palpar y podemos palpar ahora también cuál es la situación y cuál es la sensación, sobre todo, de esta estación espacial. Lo definiría solo en una palabra. A ver. Misterio. Todas las personas a las que le preguntamos, sobre todo en las lajas, que es la última población con señal antes de llegar a la estación... Eso es muy interesante. Después se pierde la señal. Acá... Exacto. El último lugar es las lajas, que está a una media hora, cuarenta minutos. Después hace cinco minutos y ya no hay más señal. Nos decían, mirá, la verdad que acá no sabemos nada. No sabemos nada, no hay obras, no hay la construcción que nos habían prometido, no tenemos contacto con las personas que trabajan ahí. Es como otro pueblo aparte, nos decían. Quiero hacerle algunas preguntas a los dos que están laburando el tema hace mucho tiempo, Gonza y Nico. Una es esta que estamos viendo ahí. ¿Es una base militar? ¿Qué es lo que todos nos preguntamos? No sé qué impresión tiene Gonza. De acuerdo al acuerdo que firmaron, al primero que firmó el gobierno de Cristina Kirchner con el gobierno del Partido Comunista Chino de la República, popular China de China, efectivamente, sí. ¿Por qué? Porque el organismo... Mirá, ahí estamos viendo imágenes de Gonzalo. Ahí estamos viendo, contálas vos, Gonza, que estuviste ahí. Estuviste en la puerta de la base preguntando... Perdón. Ahí está. A ver, escuché, bueno. Ah, apagar la cámara por... Claro, es el momento... Estamos haciendo un informe sobre la estación y sobre la investigación espacial que están haciendo acá. ¿Ustedes trabajan acá? Sí. ¿Trabajan hace que empezó todo? Bueno, obviamente, era difícil la comunicación. Había dos personas que lo están viendo ahí en imágenes. Uno era un jefe, el que no habla... O uno que no habla absolutamente nada, que se quedaba ahí mirando, miraba a Marcelo Funes, el camarógrafo, miraba a Gastón Presa, que también lo estaba acompañando a Marcelo Funes, y no decía nada. Y a veces le hablaba en chino a la persona que sí, hablaba un poquito de español, pero no mucho también. Había cuestiones que no me entendía o tal vez no me quería entender. Yo le iba preguntando y a Cuentagotas me respondía. Me dijo, mirá, nosotros somos ingenieros. Me dijo, acá no hay ningún argentino. Eso me llamó la atención también, porque dije, si la Argentina tiene capacidad para usar el 10% del tiempo de la antena. ¿Cómo que no hay ningún argentino? No, no, hace tiempo no viene ningún argentino acá. Me dijo él mismo. Y negó esto que decía Santi, que es una base militar. Pero es importante marcar también esto. ¿Cuáles son las sospechas? La agencia espacial... Gonza, hay sospechas de qué se hace ahí, ¿no? Hay toda una discusión. Sí, definitivamente. Dale, Gonza. Adelante, Nico. No, a ver, es una base militar. La Argentina firmó el convenio con un organismo que depende del ejército chino, con casi todo en China. ¿Qué se hace ahí? Hay comunicaciones con el espacio exterior para cualquier hipótesis de defensa, incluso hay un libro blanco de la defensa de la Argentina. El espacio exterior tiene que ver, obviamente, con la defensa de la inteligencia. Hoy hay un artículo interesante de García Moritán en Infobae que resumido dice, desde esa antena se podrían detectar los satélites militares, por ejemplo, de otras potencias del mundo. Por algo, Estados Unidos está tan... Interesado. ...e interesado en saber qué pasa en la base china que tal vez no lo sepan. No lo sepan. Un dato, en otras gestiones, una agencia de inteligencia del extranjero de una potencia con gente del AFI quiso entrar. Obviamente, con operaciones de espionaje no pudieron. No pudieron. La gran pregunta es ¿por qué está esta base acá? ¿Hay otra igual en el mundo? No. La Argentina, Nico. Vamos a las preguntas rapidito. Dale. La Argentina, ¿puede inspeccionar la base? No. Inspeccionarla, no. Lo que dice el contrato es que pueden utilizarla funcionarios de la Comisión Nacional Aeroespacial. 10% del tiempo que se usa la antena sí lo piden. Por escrito, tres meses de anticipación. Muy bien. ¿Qué beneficios tienen los chinos? ¿Qué beneficios recibieron los chinos? Todo. Primero, eligieron ese lugar. 200 hectáreas en Neuquén después de haber chequeado otro lugar y se dieron cuenta que estaba cerca de esa pala. Les dieron el espectro radioeléctrico. Permitieron que haya una zona de exclusión, la Argentina, y luego se benefició China, de 100 kilómetros a la redonda donde no se puede prender, dice así, ni un aparato eléctrico. Y además, cuando se votó en el Congreso, todo lo que compre la gente que está en esa base, en la Argentina es sin impuestos, todo lo que traigan es con pase verde de la aduana y las migraciones de la gente con la que estuvo Gonzalo, que es un gran trabajo, entró así, con trámite veloz de migraciones. Muy bien, Nico. ¿Y la Argentina en qué se beneficia? Es una enigna. Ese es el misterio. Esa tierra fue un comodato por 50 años. Todas las obras son hechas por chinos. Las leyes laborales adentro de la base son las que rigen en China. Si hay una controversia, se define con un argentino un chino... ¿Por qué tanto secreto, Nico? Porque el contrato dice que todo lo que pasa dentro de la base es confidencial. Ahora, ¿por qué está esa antena? ¿Qué es lo que puede hacer esa antena? ¿Puede detectar satélites militares del extranjero? ¿Por qué hay... Esto es otra cosa. ¿Por qué hay otro radiotelescopio en Leóncito, en San Juan, que es el más grande de Sudamérica y también lo maneja China? Por algo que Estados Unidos está preocupado y ese territorio es como si fuera una embajada. Por 50 años. ¿Por qué se lo dimos? ¿Por el swap con China? ¿Por financiamiento de obras públicas? La verdad que eso nunca quedó claro. ¿Hay una base así en el mundo? ¿Hay otra? ¿Otra no? ¿Fuera de China no? ¿Fuera de China? A ver, repitamos esto. No, no fuera de China. La única base china. ¿Así? O sea, te leo el título del contrato. Dale. El acuerdo es entre, bueno, en un barco de exploración de la Luna de China, entre la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina, ¿para qué? Para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando de adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio de Lejano en la provincia de Neuquén, Argentina. Hay, efectivamente, hay un plan que el primer convenio que firmó Argentina con China fue en el 67. Había un plan de China para explorar el espacio exterior. Vos decís, el espacio exterior, sí, lo hicieron. Y el plan es llegar a Marte. Ahora, ¿esto puede involucrar cuestiones de inteligencia o de defensa? Hay gente que dice que sí, dice que no. La gente que efectivamente sabe, y esto también lo sabe Gonzalo, obviamente dice, esto por algo es confidencial, por algo no se puede entrar. Hay muchas, muchas dudas, Gonzalo. Te hago la última y te agradecemos, por supuesto, gran laburo, como siempre. Gonzalo, esto es el ejército chino, ¿cuál es tu visión y lo que pudiste investigar? A ver, una cosita más para sumar eso que excelentemente decía Nico. Hay tres antenas como estas en el mundo, tres. Dos están en China y la otra es esta. Tres antenas en el mundo, dos en China y la otra es esta. Y hay una diferencia muy grande que todos estos días estuvieron escuchando y es que muchos dicen, bueno, en Malargue hay una estación espacial de similares características, aunque no es la misma antena, no tiene la misma capacidad, pero de similares características de la Unión Europea. Pero claro, la diferencia central es que esa agencia es espacial e es independiente. La agencia de China reporta directamente al ejército. Entonces, imaginemos en el caso de la guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, un satélite de Rusia, de estas características, reporta directamente al ejército ruso. ¿Quién dudaría que ese material, que esa información, no es utilizada también en la guerra? Bueno, esa es la situación y ese es el contexto que muchos ponen y ejemplifican con esta de China y es por eso que están las dudas. No hay dudas de que puede ser y que es usada también para fines científicos, pero hay también un manto de sospechas sobre qué otros fines se le da a la información que allí recopilan. Gracias, un abrazo. Mirá, un programa de radio que es de Neuquén se llama Medios del Aire. Llamó un oyente de General Roca que estaban tratando este tema. Yo conozco al periodista que conducía al programa y la vecina con todo esto. Mirá. Cuando veníamos desde la ruta se ve la base, se ve el hongo, ese gigante, ¿sí? Claro. Y bueno, mi marido, Roly Vizanueva, ¿qué dijo? Paremos acá, paremos a ver. Paremos a ver, vamos a sacar una foto, dice. Y de la nada, porque estábamos mirando, o sea, en el silencio total, se aparece un jeep con gente uniformada y nos dicen que no podíamos estar parados ahí y que nos teníamos que retirar. Claro. Tengo una pregunta que para mí, que es muy importante para mí. Los uniformes de esa gente del jeep, ¿eran de la policía azul o eran verdes del ejército? No, 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 no. Verdes, así camuflados. Ah. Eran militares argentinos. ¿O tenían rasgos orientales? No, no, orientales, orientales. Y había uno que hablaba en castellano, porque vos chino no creo que hables. No, pero nos dijeron que, o sea, se hicieron entender y nos dijeron que nos teníamos que retirar. Claro. Y bueno, eso es calofriante. Sí. Porque aparecieron en un jeep armado y bueno, mirá, yo te lo estoy contando y se me hiela la... Sí. Claro, el miedo, el pánico. ¿Está muy bien ahí? Está bien sentado. Está el diputado Pichetto con nosotros. perdón, aclaro esto. Son buenos. Somos buenos. Es bueno venir entonces. Muchas gracias. No todos dicen lo mismo, pero bueno. Sí. Hay que ver cómo, uno entra y después hay que ver cómo sale. Periodista es conocido mío, Fabricio González. Ah, el periodista de... Está serio, Neuquén. Sí, es interesante porque según tengo entendido, recién la oyente del programa contó que se acercó a la base y que vinieron militares chinos a sacarla, que estaba con el marido. Actividad militar no hay, pero yo creo que CONAE tiene que hacerle una explicación a la sociedad argentina. CONAE es el único organismo argentino que puede entrar. Que puede entrar y además me parece que es importante que clarifique bien la actividad científica que se desarrolla en la base. Claro. Y esto, estos radiotelescopios que están en Leóncito San Juan. Bueno, eso es tan importante o más que la base. Epa, según mi información es público. Es una capacidad impresionante. Esto es público. También inversión china. Sí. No se habla tanto de eso. No, vamos a hablar un poquito ahora. Entre agosto y noviembre del año pasado, si te suena. Agosto, noviembre, 100 camiones de China llevaron el material al Leóncito San Juan para instalar el radiotelescopio chino más grande de Sudamérica o no sé si es del mundo. Es uno de los más importantes, sí. Es una inversión que se conoce, se sabe, claro. Ajá. Pero, ¿qué quieren poner un planetario o no? No, me parece que tiene, tiene, características científicas. Si estuvieran desarrollando actividades militares deberían ser cerradas. Es bastante cerrada la de Nogén, ¿no? Los chinos generalmente nunca entienden el idioma. Es la manera más fácil que tienen de decirte que no van a dar ninguna explicación. Pero, pero creo que el Estado argentino tiene que tratar de dar transparencia y claridad en términos de lo que hacen. Muy bien, vamos a hablar, Pichito, hoy, la noticia del día de los últimos minutos que acabamos de contar es que el gobierno finalmente, claro, y se va a discutir largamente en el Congreso, el gobierno mandó a la Cámara de Diputados el proyecto, nuevo proyecto de ley base, tiene 278 artículos. Tiene parte del contenido de la ley ONU, acotada. Sí. Se ha quitado de la ley quizás los temas de mayor conflictividad, los que tenían incluso gran intensidad en términos de la discusión ciudadana, por ejemplo, el tema de cultura, la reforma del Código Civil, la ley de pesca, el protocolo penal, esos temas fueron excluidos. Hay una emergencia económica, hay una delegación acotada a tres atribuciones bien precisas. Al presidente, ¿no? Al poder ejecutivo. ¿Por un año o más tiempo? Por un año, probable por otro año, por la Cámara, por el Congreso. Ah, por el Congreso. Siempre en este tema, es un tema... De todos los presidentes lo tuvieron... Han tenido todos, desde el año 2001 en adelante ha sido una característica, incluso el propio presidente... ¿Te puede explicar a la gente que por ahí no está tan metida qué significa esto? Bueno, la emergencia económica y delegaciones son atribuciones que el Congreso le transfiera al Poder Ejecutivo para actuar con rapidez y celeridad en el proceso del ordenamiento económico fiscal financiero y este es un poco el espíritu que ha reinado con un país que desde el 2001 la crisis más importante que tuvo la Argentina sumado a esta que esta también tiene complejidades... Ahí está volviendo la pantalla, perdón, emergencia pública administrativa, no lo canso leer, pero artículo 1 es el artículo 1 es el artículo 1 yo creo que digamos la característica ha sido que hemos estado salvo el periodo de Mauricio Macri y los últimos dos años de la gestión de Macri que renunció a este tipo de delegaciones en general Alberto tuvo la suma del poder público especialmente fue votado antes de la de la Navidad del 2019 y con atribuciones tales que le permitieron esto no se dice mucho claro, dígalo esto no se dice mucho no, le permitió suprimir la fórmula previsional suprimir el aumento de los jubilados sí, dejarla sin efecto una ley una fórmula previsional que había sido votada por ley y había habido una conmoción pública ustedes recordarán las piedras pero que sin embargo y a pesar de un cronista de este medio que es especializado en esta materia era una fórmula muy potente muy potente 70% inflación 30% ríster o salario aumento salarial ¿qué quiere decir? que con eso se mantenía que el jubilado tuviera el mismo poder adquisitivo en la Argentina inflacionaria es un país inflacional es uno de los objetivos del presidente actual bajar la inflación pero la inflación es un tema que se devora salario no solamente de los jubilados usted ayer estuvo pero para aclarar esto si Alberto Fernández hubiese dejado hubieran tenido los jubilados estarían cobrando mucho más se comió más del 40% y uno de los grandes compromisos de Alberto Fernández era la mejora del sistema jubilatorio pero bueno lo importante es cómo se construye el relato Fernández tuvo la emergencia con delegación y lo primero que hizo por casi el transcurso de un año suprimió la fórmula y después ¿qué hizo? construyó una fórmula que yo se denomino a ver técnicamente es una fórmula híbrida ¿por qué? porque en la fórmula de ajuste previsional no le puso el ítem de inflación no está el ítem de inflación podría ser una fórmula marciana es una fórmula que no para la Argentina ha sido letal para la jubilación Usted ayer estuvo en la Casa Rosada ¿qué tan importante y por qué es tan importante que finalmente el gobierno tenga esta ley? Bueno porque es una caja de herramientas para el gobierno para gobernar para que tenga los elementos que necesita para abordar procesos indudablemente complejos de crisis para tratar de frenar la inflación para tratar de ver cómo ordena también el proceso económico en términos de un descalce que hay entre salarios alimentos prepagas digamos todo está volando y es muy complejo este tema digamos y es imprescindible que el proceso también de paritaria funcione con un marco de libertad para tratar de ver cómo los salarios van siguiendo los alimentos y la cadena de supermercados ha sido más tremendo que o están a la par de las prepagas a ver qué pasó acá aumentaron los precios y tenemos precios en alimentos superiores a Miami claro a ver tenemos sueldos de Republiqueta Centroamericana no quiero ofender a nadie pero y tenemos y tenemos alimentos y servicios que están en relación a los que se cobran en Mediá lo que digo es esto es consecuencia de un proceso que el gobierno heredó tenemos que ser justos lo que me parece que en algún momento y esto también lo analiza el fondo el fondo de repente aparece con una gran sensibilidad social lo que lo que está sosteniendo el fondo bueno muy bien lo que se está haciendo para ordenar cuidado con lo social cuidado con los jubilados cuidado con los procesos también de servicios públicos que son muy fuertes y hay que ver el proceso de tolerancia social que ¿y usted qué carácter se hace en lo personal pero como teniendo en cuenta su cargo de la gestión de mi ley está aprendiendo no se puede hacer la valoración de resultados no, no de resultados no a mí me parece que el gobierno yo lo que creo que el gobierno ha entendido que es imprescindible un gobierno que no tiene mayorías parlamentarias diría que tiene minorías muy fuertes en ambas cámaras ha entendido que es imprescindible más allá del relato del twitter y de la fugacidad de este mundo líquido de las redes la política requiere de conceptos requiere de acuerdos una palabra que a lo mejor no le gusta pero requiere fundamentalmente de llegar a acuerdos con los gobernadores que son parte del sistema federal de la Argentina fundamentales que tienen que tener previsibilidad en lo fiscal con el congreso que no es un nido de ratas no lo dijo más no lo dijo más hay que reconocer y que me parece que es importante encontrar un vínculo razonable también algunos colegas de ustedes a los que les gusta no empiezan a criticar los periodistas que ya han hizo bien no les gusta criticar al congreso les encanta no entienden nada no entienden nada porque a ver les cuento algunas experiencias recientes que he tenido diálogo con fondos de inversión con hombres que vienen a apostar a la Argentina o que han invertido en la Argentina que han comprado títulos bonos provinciales que van a invertir en gas en minería hay un proyecto muy importante en esta ley que es el llamado RIGI que es el de las grandes inversiones que tienen que ver con que la Argentina ponga toda la potencia de las inversiones en materia petrolera gasífera y minería minería que se termine con la tara mental de algunos gobernadores y sectores duros del hiperambientalismo y de algunos curitas que rezan con las señoras en primera fila y que se oponen a toda actividad minera porque contamina o porque engorda la minería bueno hay que hacer minería en la Argentina porque es una de las bases centrales para que la Argentina pueda salir de la crisis junto con el petróleo y con el gas lo que digo es que la ley tiene contenidos muy importantes que hacen al desarrollo a la puesta en marcha de inversiones realmente muy potentes justamente dentro de esos contenidos están las privatizaciones que generaban la división de aguas algunas las sacaron tenemos ahí la lista Nico para repasar quiero saber qué piensa Pichetto por ejemplo esto es lo que está llegando pero esto no se va a votar ahora no, no esto se vota ahora se vota digamos una cláusula general de cuáles son las empresas que el gobierno sometería a privatización las primeras cuatro Aerolíneas Argentinas Energía Radio Televisión Intercambio se privatizan totalmente las que vienen hacia atrás de privatización bueno hay alternativas que son también de concesión claro qué significa el Estado mantiene claro la titularidad de la empresa y la da en concesión para son importantes corredores viales serían las rutas estoy viendo Aerolíneas Argentinas Aerolíneas Argentinas sería a privatización o privatización otra vez el correo bueno el correo el grano cargas vienen otros temas también la sociedad ferroviaria estaban con acción acción seguro viene toda la actividad lo que ustedes estaban hablando ¿está de acuerdo Miguel? estoy de acuerdo en una visión general en el sentido de que las empresas públicas argentinas pierden aproximadamente entre 5 mil y 6 mil millones de dólares anuales claro ahí hay un hay un desbalance que lo paga el conjunto de la sociedad ¿cuál es mi mirada? yo no tengo una mirada negativa respecto a esto a la apertura a las inversiones privadas lo que quiero también que en este momento hay que tener un poco de pensamiento lateral en orden a que la construcción pueden ser las salidas porque yo no sé si la voluntad del gobierno respecto a aerolíneas puede concretarse en una privatización tal vez si fracasa el modelo privatizador pleno como quiere el gobierno hay que ir a un modelo de sociedad mixta hay que hacer participar a las provincias porque están las vinculaciones de la Argentina hay que hacer participar al sector trabajador yo creo más en una estructura no tanto no tan rígida como la de los 90 sino un esquema mucho más moderno yo acabo de ese capítulo que usted decía privatización y concesión está Nación Seguro Nación Seguro Yacimiento Caravífero Río Turbio Nación Seguro por todo el escándalo que estamos viviendo el Banco Nación Nucleoeléctrica Argentina Nación viene con un esquema de mixto de participación minoritaria Pelegrini ese año no sé es un fondo Pelegrini que es un fondo en su momento era un fondo de apoyo a la producción ahora digamos se han generado muchos esquemas también esto pasó con los fideicomisos sí, claro bueno el gobierno la tercera delegación plantea precisamente la atribución para eliminar los fideicomisos nosotros preferiríamos dictar una ley que dice que funcione bien porque eso le quería preguntar a ver en el marco de lo que es la delegación bien podríamos hacer una afirmación de eliminación de cada uno de los fideicomisos que no sirven hay de todo hay algunos que tienen que ver con lo productivo el de Graboi no le debe gustar a usted no, no tengo cuestiones de tipo personal lo que digo es que indudablemente además también te digo y esto lo pensé también en el marco de la mega ley cuando se cayó la ley por este tema famoso yo creo que el gobierno tenía todas las atribuciones para entrarle a cualquier fideicomiso porque la contraparte del fideicomiso era el vice o el Banco Nación con lo cual el Banco Vice que es un banco del Estado y el Banco Nación y por lo tanto si vos verificabas alguna anomalía o alguna irregularidad le entrabas con todo y le quitabas el financiamiento porque lo que le daba el financiamiento era el Banco Nación o el Banco Vice lo que digo es que eran fondos que no estaban dentro de la estructura de control presupuestario tenemos poco tiempo porque le quiero hacer dos preguntas cortitas lástima recién empezado si no es un fracaso de la política de vuelta que se privatiza de Aerolíneas se había estatizado ¿no? ¿por qué le puede manejar un privado y no el Estado? bueno el problema es que hay que encontrar yo no tengo digamos esquemas rígidos no es una pregunta antipolítica a mi me parece otra vez no, no tengo una mirada dogmática lo que digo es que las empresas deberían ser eficientes y tener autofinanciamiento si es estatal debe autofinanciarse este es el tema la mirada que tengo es esa si no lo logra indudablemente que la apertura a la inversión privada o hacerla sostenible bueno hay que analizar determinadas circunstancias de por qué Aerolíneas es una empresa que pierde dinero pero también con los privados hay que decirlo cuando fue privada también bueno cuando fue privada fue un fracaso los españoles fueron un fracaso hay que decir también esto no fue exitosa la privatización de Aerolíneas Argentina los empresarios españoles desarmaron lo mejor de la flota se la llevaron a Europa contrataron o subcontrataron aviones hay que recordar todo esto lo que digo es que si armás una estructura de privatización primero hay que ver el interés del mundo vos tenés que dar garantías y se aprende del pasado si hay que hacer un aprendizaje y no todo lo que fue privatizado fue malo no todo lo que se estatizó también funcionó bien la última porción por no pregunte perdóname que le haga esa fórmula la ley sale o no yo creo que si que hay otro marco hay otro esquema de diálogo ha habido un marco de razonabilidad en la construcción ha habido gente del gobierno que ha trabajado con intensidad quiero rescatar acá al ministro del interior a Guillermo Franco a Santiago Caputo al ministro al jefe de gabinete también Nicolás Poce que se ha involucrado en la discusión en el debate con los distintos bloques y yo creo que es conveniente que el gobierno tenga los instrumentos y estoy convencido que es importante que el congreso sea valorizado por la sociedad esta militancia de algunos sectores de la comunicación de que la casta están contentos pero sabe lo que pasa se ponen contentos cuando en realidad y lo que no te terminé de decir cuando hablé con los empresarios fondos de inversión que les preocupa mucho la institucionalidad de la Argentina y que les preocupa que las leyes funcionen y salgan en el congreso y que las reformas se hagan por ley no por decreto porque si no nos parecemos Uganda hay algunos colegas tuyos que les gustaría que la Argentina fuera como Uganda no es nuestro caso nosotros queremos no es el caso ustedes son buenos e institucionales gracias gracias por venir gracias por invitarme hay una nueva ley base entonces tenemos que ir al corte ya y pero volvemos ya si en las comisarías porteñas se escapan los presos si se escapan los presos y de eso vamos a hablar ahora con una autoridad muy importante de la ciudad seguimos último bloque dale en los últimos cuatro meses en la ciudad de Buenos Aires se escaparon se fugaron 11 presos de las comisarías porteñas que están desbordadas de ejemplo eso ya está mal porque en las comisarías porteñas no puede haber presos está mal pero se fugan que no puede haber presos está bien de acuerdo a las leyes y a un fallo de la Cámara de Apelación de la Justicia Ordinaria esto empezó en la era acá cuando los jueces los presos tienen que estar en cárceles federales o cárceles de las provincias porque los policías no son penitenciarios y los penitenciarios son penitenciarios está bien Nico hay una controversia no pueden estar pero están y se escapan y es un peligro porque son presos que están allí justamente porque cometieron delitos está Diego Kravets conectado con nosotros es el jefe de la policía de la ciudad Kravets ¿cómo le va? cuéntenos en qué situación están los presos que se fugaron tenemos entendido que son 11 en los últimos 4 meses sí se han recapturado hoy justamente tres así que bueno ha bajado el número pero sí es una situación compleja que el gobierno nacional hereda de la anterior gestión de la gestión de Alberto Fernández con Garrigós de Rébori donde cuando empieza la pandemia prohíben el ingreso de presos al sistema penitenciario federal a partir de eso lo que eran las comisarías y las alcaldías nuestras que alojaban a 60 presos pasaron a incrementarse paulatinamente hasta llegar a más de 2.000 el día de la fecha con lo cual digamos empezamos una situación altamente compleja que estamos trabajando en conjunto con el gobierno nacional para solucionar ¿y por qué se escapan grave de eso? ¿por qué se escaparon los últimos? ¿es por la superpoblación? ¿porque no tendrían que estar ahí? ¿por desidia? nosotros tenemos una capacidad básicamente nosotros no tenemos que tener presos ahí porque son las comisarías y las alcaldías son lugares donde el alojamiento es transitorio ustedes piensen que tenemos inclusive hasta presos condenados tenemos casi 300 presos condenados cumpliendo su pena en una comisaría o en una alcaldía esto es obviamente un tema muy grave un tema que no es de fácil solución porque la forma más fácil sería decir bueno vamos a dejar de detener gente que hace o comete ilícitos en calle nosotros eso no lo vamos a hacer nosotros vamos a seguir luchando contra la delincuencia vamos a seguir deteniendo gente y vamos a trabajar en conjunto con el gobierno nacional para solucionar este problema heredado por ellos que es altamente complicado pero entendemos que con buena predisposición de las partes vamos a llegar a buen puerto ¿cuánto tiempo cree Kravitz que va a demorar esto? va a llevar un tiempo nosotros hoy estamos discutiendo por un lado los cupos que es la cantidad de presos que el sistema penitenciario federal nos permite llevarnos por semana que es una discusión o sea ¿cómo va a ser para ir sacando presos nuestros sin que ellos sientan que se está superpoblando el sistema federal? eso por un lado es una discusión y por otro nosotros estamos en un plan a través del ministro Waldo Wolf y del jefe de gobierno Jorge Macri de inversión para que la infraestructura nuestra mientras esto se va solucionando vaya mejorando así que estamos ahora en plena construcción de cuatro edificios modulares para poder digamos por lo menos sacar parte de los detenidos que tenemos en comisaría y estamos cambiando nuestro sistema de atención son cárceles no yo diría cárceles el sistema carcelario abarca un montón de otras cosas nosotros no queremos salir todavía de la lógica de que el detenido nuestro no sea un detenido que purgue su condena en comisarías o en cárceles modulares pequeñas nuestras porque eso está mal porque inclusive digamos no tenemos servicio penitenciario propio pero además inclusive para los propios derechos visto del otro lado si alguien lo quiere mirar de los detenidos purgar una condena en una comisaría sin ninguna otra posibilidad digamos ni siquiera de tomar aire es una cosa bastante compleja entonces me parece que nosotros tenemos que mientras se da esta situación transitoria trabajar en conjunto con el gobierno nacional mejorar nosotros nuestra infraestructura trabajar en el esquema para mejorar también nuestra atención en cuanto a policía porque nosotros estamos hoy teniendo 1500 policías abocados a cuidar detenidos sin haber tenido la formación para eso con lo cual en el medio también hay que ir un sistema formativo por lo menos en esta parte transitoria para ir mejorando muy complejo muchas gracias Kravet se nos termina el programa gracias a ustedes y les dejo un saludo grande ahí estaba Diego Kravet el jefe de la policía porteña complejo no puede haber presos en las comisarías es así ahora no hay lugar en las cárceles y van a construir y está muy mal que se escapen Nico no no también definitivamente definitivamente pero los presos tienen que estar en las cárceles esto es así no quitan la responsabilidad ojalá aparezcan de encuentro no tienen que aparecer Nico se escaparan estaban detenidos obvio corte y venimos gracias te contamos la nueva ley bases y eso es muy impresionante lo que se va a hablar en los próximos días horas tal vez semanas pero avanza la causa que tiene como principal imputado al expresidente de la república Alberto Fernández involucrado en una trama de negocios irregulares con contratos de seguro Alberto Fernández es tal vez el político que mejor conoce el negocio de los seguros no, es el que mejor lo conoce es toda la vida fue superintendente de seguro de la nación ocho años ahora como presidente pareció que no le daba mucha importancia al tema pero si firmó decretos o hubo menos uno que terminaron beneficiando a uno de sus mejores amigos el marido de su secretaria privada hoy la justicia el juez de recolini y el fiscal Rívolo le inhibieron los bienes a él y a una treintena de exfuncionarios y de empresas y atención porque esta causa a pesar de que ya había empezado ahora sí acaba de empezar va a haber más novedades porque lo que encontraron en la justicia es importante muy bien Nico y con esta información que dio Nico en Perido Santo hoy en TN nos vamos hasta la semana que viene que descansen buenas noches con Franco con Mercurio y Gracias por ver el video.